¡Hola! ¿Qué tal Invermaníacos? ¿Cómo están todos? Yo soy David Flores, bienvenidos a este Criptoanálisis donde quiero que a dos días después de este evento de Hard Fork de Bitcoin Cash analicemos quién fue el verdadero ganador y al principio de este vídeo les tengo una sorpresa muy especial. Comencemos. Antes de comenzar quisiera aprovechar unos minutos para comentarles que ya Invermaní está cumpliendo un año de existencia. Imagínense cómo pasa el tiempo. Arrancamos un 17 de noviembre de 2017 con un vídeo que ya la verdad hasta me da pena volverlo a mostrar pero la verdad es que ha sido una experiencia muy enriquecedora tanto en el ámbito personal como profesional ya que pues he conocido gente increíble durante todo este año que me ha enseñado tanto desde todos los aspectos en realidad muy profundos y personales y también desde el ámbito profesional ya que pues siento que he estado evolucionando muchísimo desde la forma como me paro aquí al frente de una cámara para poderles compartir mis opiniones y mi análisis porque pues la verdad les confieso que fue esto ha sido como la primera vez que hago esto de crear un canal o sea nunca lo había realizado así como también pues me ha permitido crecer como inversionista y como un apasionado de toda esta tecnología del blockchain y las criptomonedas. A los más de 6500 suscriptores que ya tiene el canal de Invermanía y bueno a los casi 900 miembros de nuestro grupo público de telegram arroba comunidad Invermanía un millón de gracias por confiar en mí bueno y por apoyarme en esta gran locura en esta gran aventura de mi parte siempre y bueno voy a continuar entregándoles el mejor contenido posible con los análisis y las opiniones honestas que yo siempre les he estado transmitiendo hasta este punto y creo que pues que ha sido como el éxito en realidad de nuestra comunidad Invermanía y espero que el otro año pues podamos celebrar un segundo año con miles con muchos más Invermaníacos que se puedan unir a nuestra gran familia. Muy bien ahora sí entonces arranquemos hablando y bueno comentando un poco sobre las consecuencias por un lado y sobre quiénes han sido en realidad los ganadores de este evento de Hard Fork de Bitcoin Cash. Antes de arrancar quisiera mencionarles que a los interesados en conocer más sobre las causas de este evento de Hard Fork y de la composición de los mineros lo cual pues desde mi punto de vista juega un papel clave dentro de todo este proceso de separación de bifurcación les recomiendo mi vídeo que estuve realizando bueno hace más o menos ya creo que como unos por acá está acá por acá hace un mes que se llama prepárate para el Hard Fork y la verdad pues se los recomiendo muchísimo porque pues ahí está como todo lo que pasó es decir el paso a paso cuáles son esas compañías que están divididas y por qué se generó todo esto en la descripción de este vídeo pues pueden encontrar toda esta información para que entiendan un poco de lo que pasó con toda esta locura de esta semana bueno entonces para comprender un poco lo que en realidad pues ha pasado con este evento de Bitcoin Cash creo que hay que comprenderlo a partir de las partes que están involucradas como les venía mencionando en ese vídeo entonces por un lado tenemos a Roger Verr él es el digamos el líder de Bitcoin ABC la cual es una compañía que también digamos tiene alianzas con Bitmain pues que es para creo que aquí ya la mayoría lo conoce es uno de los grupos mineros más importantes del mundo que aglutina empresas como VIA BTC, BTC.com y Antpool dentro de todo este conglomerado de empresas ellos representan un 22.3% del poder de hash si de esta energía minera que tiene la plataforma Bitcoin Cash y por el otro lado tenemos al personaje que se llama Craig Wright que él pues ha sido yo creo que denominado como el fake satoshi es decir este satoshi que se ha estado como autoproclamando bueno él se ha autoproclamado como el satoshi el verdadero satoshi que cuenta con miles de bitcoins y que en cualquier momento él podría manipular el precio si lo quisiera y él pues en realidad es el líder de la compañía en chain que también aglutina a esta compañía coin geek y pues que digamos representa el 25.4% del poder minero de hash dentro de toda esta plataforma entonces si lo sumamos estamos hablando más o menos de aproximadamente un 50% y ese 52% de hash que queda por fuera pues son todas estas compañías que ven acá que tienen tortas más pequeñas pero que no tuvieron como una posición clara cuando surgió pues todo esta rivalidad entre estas dos partes ahora para también comprender qué está pasando dentro de toda esta rivalidad hay que conocer a este personaje que se llama Calvin Ayer él es muy conocido pues por sus pues digamos empresas e inversiones que tienen en paraísos fiscales como antigua y Barbuda él tiene pues un negocio muy grande sobre todo digamos de apuestas en línea de apuestas de deportes de casinos y pues la verdad es que él también aparte de todo este tema de pues de tener muchísimo dinero ha sido conocido pues por sus rumbas y bueno por su descontrol en su vida producto de precisamente pues me imagino el dinero que tiene y estar viviendo pues en este tipo de paraísos fiscales se dice que él es la persona en realidad detrás de cried right es decir le ha financiado pues todas sus locuras todos sus proyectos y por tanto se piensa que él es en realidad la persona que está detrás manejando todos los hilos de poder y el que ha generado pues todo este este tema de la separación para que en realidad pues haya como ya dos compañías constituidas que es lo que les voy a comentar a continuación que ha pasado en estos momentos al segundo día digamos después de este evento de hard fork en términos de la minería entonces hasta este punto se ha estado minando más o menos unos 290 bloques de lo que era pues la cadena de bloques de bitcoin cash luego de esta bifurcación y dentro de esto estamos hablando que bitcoin abc es decir ese lado de roger bear está 17 bloques por encima de bitcoin sb es decir de satoshi vision que es la la parte de de great right y además se comenta pues que entonces él ellos está bitcoin abc está un 53.4 por ciento por encima de las pruebas de trabajo de frente a lo que tiene bitcoin sb y además esto significa que en términos absolutos estamos hablando que bitcoin abc cuenta con un 49 punto perdón 49 por ciento más de poder hash en estos momentos ya que pues este es básicamente un 64 punto por ciento de bitcoin abc versus el 19 por ciento de este poder minero que solamente está contando en estos momentos bitcoin sb además se de acuerdo digamos a la información que recién hemos estado recibiendo por parte de bitmex research se dice que más o menos estas empresas mineras están perdiendo 280 mil dólares por día por estar minando por ejemplo sb es decir que en realidad en la presión han estado sintiendo mucho más estas empresas mineras que han se han visto como prácticamente en la mitad dentro de todo este conflicto y ellos han tenido que estar asumiendo estos costos adicionales por estar minando pues este tipo de bloques frente a estos raids que todavía no tienen como una digamos un hash o un raid completamente claro ahora lo que quiero también comentarles es que inicialmente pues yo incluso había estado pensando que y que creo que lo estuve tuiteando precisamente el día del hard fork cuando pues estuvieron generando este tipo de gráficas sobre lo que estaba en realidad pasando en ese momento después de haber iniciado el proceso de hard fork y es que en ese momento pues pensaba que en realidad el gran ganador era bitcoin abc pero en estos momentos yo creo que estoy pensando completamente distinto y creo que el gran ganador de todo esto es bitcoin sb es decir great right y no es que y esto quiero aclararlo en realidad no es que yo esté a favor digamos ahora o que sea un un fanático pues de great right en realidad hay muchas cosas que lo puedo discutir y critico pues en realidad la visión no tanto de él sino también de roger verde como ellos manejan o como lideran este tipo de proyectos en realidad como se les da la gana y a costa pues precisamente el patrimonio de los mineros y de nosotros los inversionistas pero bueno ya posteriormente les voy a desarrollar esa idea pero lo que quiero comentarles es que inicialmente había pensado que pues bitcoin abc en realidad estaba liderando mucho más ese terreno hasta que ya empecé como analizar y a profundizar mucho más en mi investigación sobre lo que estaba pasando con esta plata con estas dos plataformas y es por lo siguiente porque si podemos analizar por ejemplo por el otro lado si después de verlo los mineros y los inversionistas que está pasando en realidad con las plataformas de intercambio bitrex a este momento todavía no tiene una posición clara sobre si va a aceptar por ejemplo ya las cadenas de bloques de bitcoin sb dentro de su plataforma de intercambio y lo mismo está sucediendo con coinbase en estos momentos es decir no hay una posición oficial de ya aceptar esas cadenas de bloques dentro de sus propios sistemas caso contrario lo que sí está sucediendo en estos momentos con binance que si ustedes ingresan en estos momentos pues pueden encontrar las dos cadenas de bloques tal cual establecidas vemos por un lado bitcoin cash sb y por el otro lado bitcoin cash abc bitcoin cash sb en estos momentos tiene una valoración de 138 dólares versus bitcoin cash abc que está más o menos en los 259 dólares algo muy interesante es que en las últimas 24 horas en realidad bitcoin sb está prácticamente doblando en su volumen de transacciones bitcoin sb a bitcoin abc entonces eso es algo que debemos destacar muchísimo y es por lo siguiente porque si vemos digamos por ejemplo tú vas a coin market cap o anomics y ves el precio que tiene bitcoin cash en estos momentos estamos hablando de más o menos 333 dólares entonces si sumamos pues estos dos precios tanto de bitcoin a sb como de bitcoin abc pues más o menos estamos hablando que digamos tú lo sumas y es y sería como en términos reales este precio en la actualidad porque pienso que este precio pues en realidad puede ser o puede ser como un símbolo de en parte darle como esa victoria a craig right porque si miramos este precio versus este volumen y digamos analizamos pues dentro de este top 20 si de las monedas más importantes del mercado cripto pues básicamente estamos hablando que de la nada de tres días bitcoin sb se puede constituir dentro de este top 20 si en términos repito de precio y de volumen de mercado lo cual pues sería prácticamente un récord para una compañía que recién está iniciando entonces eso sería como un plus que tiene en estos momentos bitcoin sb ahora lo que estoy pensando también es que pues ya binance ha tomado ese primer paso como una de las plataformas más grandes en el mundo en términos de intercambio y muy seguramente al ver pues ya que esta compañía está tomando este paso de nombrarlos y de reconocer estos dos bloques pues tarde que temprano plataformas como coinbase como bitrex como polonix van a tener que hacer lo mismo porque saben que los clientes pues entonces si no tienen ese tipo de opciones de inversión en sus plataformas pues básicamente se van a ir a binance y listo entonces en términos de oferta y demanda de algún modo coinbase o bitrex o todas estas plataformas van a tener que doblegar y pues aceptar y hacer lo mismo que binance en estos momentos está haciendo y eso sería otro punto entonces a favor porque ya significa que de la nada entonces ya bitcoin sb va a poder ser transado en muchísimas plataformas sin hacer como ese previo lobby que normalmente los proyectos tan pequeños tienen que realizar si tú ves que por ejemplo pones la palabra bitcoin hard fork bitcoin war bitcoin cash war o bitcoin cash guerra pues claramente vas a ver que por ejemplo en google pues vas a ver la palabra bitcoin sb por todos los lugares y eso es una publicidad enorme que está teniendo claramente este proyecto entonces como conclusión lo que le quiero quiero comentarles a todos ustedes es que a dos días si independientemente de lo que yo creo o no frente a estos dos proyectos en términos muy objetivos comparando lo que está sucediendo en estos momentos en el mercado creo que el gran ganador ha sido precisamente great right porque pues con su bitcoin sb ya pienso que a todo esto que ha generado como esta gran rivalidad supuestamente que se ha originado en bitcoin cash es en realidad pues una cortina de humo muy bien planteada y que ha sido pues en realidad muy exitosa por lo siguiente porque bien o mal vuelvo y repito esto era una plataforma que o sea bitcoin cash era una plataforma que en realidad pues estaba funcionando muy bien con grandes aliados mineros como les venía mencionando como bitmain como coin geek así que pues en realidad no tenía como ningún sentido si como destruirla ni mucho menos atacar de la manera como great right lo ha hecho si muy baja a su oponente roger bear pero creo que todo pues finalmente ha sido como parte de la estrategia publicitaria para crear una segunda moneda de la nada a costa del sacrificio de los mineros como les venía mencionando obtener publicidad gratis porque claramente pues como les venía diciendo cuando tú pones en google la palabra bitcoin cash guerra o war o fork y pues todos los artículos o todos los videos están prácticamente promocionando tanto bitcoin abc como bitcoin sb que proyecto pues que esté arrancando en estos momentos un proyecto nuevo no le gustaría tener ese grado de atención o ese grado de publicidad gratis yo creo que todos envidiarían tener eso pienso que esto ha sido en realidad más como una jugada maestra de great para tener su propia plataforma y hacer lo que quiera con ella a costa de los inversionistas que estuvieron confiando inicialmente en bitcoin cash y también de los mineros que han tenido que operar las dos plataformas a pérdidas en estos momentos todo esto en realidad me parece y esto creo que es como lo que nos sirve de lección es una gran experiencia para nuestra comunidad para entender que muchos de estos proyectos creados de una bifurcación pueden ser como una apuesta muy arriesgada porque no sabemos en qué pueden terminar es como apostarle digamos a un partido de fútbol que tú sabes cuándo arranca pero no sabes cómo finaliza pueda que los dos proyectos en realidad pues terminen desarrollando muy buenas propuestas atractivas en términos de procesamiento de transacciones y de valoración en el precio si lo estás viendo como una inversión pero en estos momentos digamos a este punto de grabar este vídeo prácticamente siendo que ha habido una división de valor si si sumamos repito los dos precios 138 dólares más 258 dólares más o menos estamos hablando de un precio absoluto y real al precio actual que tiene bitcoin cash entonces para ti como inversionista en realidad en estos momentos pues no estás ni perdiendo ni ganando pero pues no sabes lo que pueda suceder en el futuro precisamente por toda esta inestabilidad que pueden tener cualquier evento de bifurcación así que mi recomendación en estos momentos es que dejen las monedas tal cual donde las tienen no las muevan hasta que en realidad ya haya una estabilidad clara de las dos cadenas de bloques tanto bitcoin ABC como bitcoin SB pero tal vez ya con una cadena pues mucho más estable pues vamos a poder en realidad conocer la proyección real de estos dos proyectos en términos de su valoración muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles sobre mi análisis de lo que está sucediendo a este punto con el evento de hard fork de bitcoin cash y lo que ha generado entonces dos monedas en estos momentos que tenemos bitcoin cash o bitcoin ABC dependiendo de la plataforma en donde estés operando y por el otro lado bitcoin SB o bitcoin cash SB como siempre pues voy a estar muy atento a todas tus dudas o comentarios en este vídeo o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad imbe manía me gustaría saber ustedes qué piensan tienen miedo confían en los dos proyectos que están pensando porque yo sé pues que hay muchas dudas frente a lo que ha estado sucediendo esta semana si les gustó este vídeo recuerden regalarnos un like compartirlo con todos tus amigos y suscribirte a nuestro canal para que pues decidas a un año de imbe manía formar parte de nuestra gran familia muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo chao chau